Existe una preocupación en los empleados gubernamentales sobre el pago del 14º mes de salario por la situación económica del país y el gasto en pandemia, así lo manifiesta este dirigente obrero. Viene a aumentar la crisis y la desesperación que genera inestabilidad económica y emocional de cada uno de los trabajadores. Asimismo, el representante de los empleados públicos pide a las autoridades gubernamentales que los presupuestos para salarios no sean desviados. Nosotros tenemos claridad y tenemos compromiso por parte de la Secretaría de Finanzas que se haga el pago oportuno como se ha estado haciendo en los últimos días. Aquí ya hay un presupuesto claro, hay un presupuesto establecido para cada objeto de gasto y nosotros esperamos que no se vayan a desviar estos fondos. Por su parte, la Viceministra de Finanzas indica que todo el presupuesto para estos sueldos y salarios ya está listo para que se hagan esos pagos. En los últimos meses nosotros hemos empezado a pagar puntualmente entre el 20 y el 21 de cada mes. Igual lo vamos a hacer en el mes de mayo, igual nos estamos tomando y haciendo las previsiones para pagar el 14º mes y su salario respectivo de los empleados. Y esto se debe a una planificación y administración de los paudales públicos a través de la Secretaría de Finanzas, en conjunto con las instituciones de gobierno. El mes de junio ahorita en promedio anda el salario en entre 3.500, 3.800 millones el pago en sueldos y salarios, que corresponde tanto la parte para el 14º y otro monto ronda alrededor de mínimamente 7.000 millones en ambos conceptos. Y es que el pago del 14º mes de salario se espera en el gobierno sea pagado la primera semana del mes de junio. En cámaras y edición de Franklin Amaya, informó Fernando Banegas.